Una apretada agenda de actividades cumple en la zona. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que en el comienzo del año 2012, deberá dejar su cargo. La autoridad judicial, viciado la Corte de Apelaciones de esta ciudad, y precisamente a la salida de dicho tribunal, confirmó que ya está acordado por el Consejo de la Corporación Administrativa de levantar un nuevo edificio para ese tribunal en Puerto Montt. Que cumpla todos los estándares de buena atención para el público y además pensando en que esta es una de las cortes que en proyectos legislativos se considera aumentar su planta de ministros a siete ministros. Y por lo tanto, siete ministros en este edificio, que ha sido muy útil, no darían la comodidad suficiente a la ciudadanía para que puedan ser bien atendidos. Lo que aún resta establecer es la ubicación del futuro nuevo edificio, descartando que existan ya terrenos disponibles y que pertenezcan al ejército. Esas cosas hay que actuar con una cierta estrategia, porque nosotros no podemos anticipar qué es lo que vamos a hacer y no va a hacer, porque queremos buscar la mejor fórmula, tener la mayor libertad para comprar en eso. Todavía no tenemos decidido nada. Milton Juica visitó también el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, lugar donde se reunió con fiscales y jueces, para interiorizarse también del trabajo en esa repartición. En uno de los temas donde dijo que el Poder Judicial ya no tiene nada que hacer, es en la elección del nuevo fiscal regional, ya que según añadió, ese organismo cumplió con su parte en la elección de la Terna.